Hola gente, soy un cubito de hielo Boludo, increíble el frío que hace Encima, paren, yo soy de Ezeiza ¿Alguna vez vinieron en Ezeiza? Puede ser que Ezeiza hace siempre, no sé cuántos grados boludo Literalmente 3 grados menos que en todo el otro, el resto del mundo Literal boludo, cuando iba al colegio yo me despertaba Y acá se iba a ponerle, no sé, 1 grado Llegaba a mi colegio, que ni siquiera está tan lejos Tipo, está 10 minutos desde mi casa Llegaba a mi colegio y hacían tipo, 5 grados Era tipo, hijo de remil puta Siempre, encima la paso para el orto Bueno, a la noche, gente fue una noche de mierda No dormí nada, primero por el tiempo que me fui a dormir Tipo, me fui a dormir como a las 3 de la mañana, son como a las 8 Y yo dormí nada, hagan la cuenta, no tengo ni ganas de hacer la cuenta Y encima, que no dormí una mierda No dormí nada en el medio, ¿entendés? Me despertaba cada 2 minutos Tipo, ¿viste esas noches que te despertás? Me despertaba el frío, me despertaba porque me dolían los labios Tipo, me estaba congelando boludo Y así, muchas razones, en un momento se ahogó el perro Estaba con Casey ahí y de repente empezó Me cagué toda, boludo Le empecé a pegar así en la pala Como una hija de puta Al toque, tipo, como que resucitó, boludo No sé qué le había agarrado Y ya está, seguimos durmiendo, ¿no? Pero qué, o sea, me cagó un segundo en la noche Después las 70 alarmas que me puse Porque tenía miedo de quedarme dormida Toda una anécdota fue esta noche Lo logramos, gente Estamos vivitas y coleando Ayer estaba en stream Dije, voy a streamear tocando la guitarra, no sé qué Tocá Marolio Y me hizo acordar mucho a los momentos Donde estaban, tipo, de moda todos los remix Random Poner el perreo católico, boludo Y ahí me acordé en las salidas a los boliches Me acordé en la vida del 2019 Y casi me muero Era lo más, o sea No me digan que no El 2019, en mi vida En un momento salía todos los fines de semana Y a mí no me gustaba salir, ¿viste? Le encontré el gustito Las anécdotas que quedaban, boludo Cada una tenemos Cada una Una que hacíamos siempre con Tini Le pedíamos fotos a la gente Hacíamos como que eran famosos Y claro, la gente al estar en pedo Y al estar todos re enfiestados Era muy gracioso, boludo Y otra gente que, tipo, capaz se pensaban Que si eran conocidos Y les pedían fotos Y el chaboncito se quedaba, tipo What the fuck ¿Por qué todo el mundo me está pidiendo fotos? ¿Qué pasó? Un día nos encontramos a un chabón Que era igual a Joe Cabrera Con Tini Fuimos a chabullarlo El baño El baño de los boliches Es algo que la suben, ¿viste? ¿Vos estás aburrida? Anda al baño En el baño vas a encontrar diversión Te vas a hacer amigas Primero que nada, en el baño del boliche Todas aman a todas O sea, aunque vos La hiciste cornuda a la mina En el baño es tu mejor amiga Y sí Y eso sí, ¿entendés? Y es una regla Bueno, o no He visto peleas en el baño también Que también son muy graciosas Porque se gritan, ¿entendés? Para mí lo que tienen las minas Con el de los pibes en general Se agarran las piñas, ¿entendés? Las minas Hasta llegar a un punto, tipo De contacto físico Se bardean En el baño, boludo O te amás O te odiás Yo nunca me peleé con nadie Así que bien ahí Llegabas al baño Y tipo, y había una deprimida Y ahí tipo, ibas a ayudarla Y decías Ay, boluda, ¿qué pasa? Y te contaba No, mi novio me cagó Boluda No te merece Y ahí empezaba, ¿viste? Ay, por Dios Me pasaba demasiado bien, boludo Yo salía mucho a Spirit No sé ni si sigue existiendo Y era tipo boliche O de pendejos, ¿entendés? No había gente de más 20 O sea, ni en pedo No, si yo tenía Yo tenía 16 Claro, no había ni gente de 18 Ahí, pero ni en pedo O sea, si había alguien de 18 Eras un fracasado Tipo, 15, 16, 17 Y en Spirit Si alguien puede, por favor, comente Si esa señora lo está viendo Por favor, que me mande un saludo No sé si sobrevivió al COVID Señora, rezo por vos todas las noches Para que tengas la mejor vida del mundo Bueno, para la gente que nunca fue un boliche ¿Qué te pasa? No, pero capaz son chicos En el boliche, tipo, no Vos no vas y está el baño divino Y estás tipo en el faena ¿Me entendés? No Está todo el baño vomitado Con mierda Toallita por todos lados No hay papel higiénico Entonces vos, claro Querés mear O sacudís O le pedís a la mina Que hay una mina en el baño Que está entregando papel Y en Spirit La mina del papel Que ni siquiera tenía papel Tipo, estaba ahí sentada Como no sé qué hacía Como que sospechoso Siempre estaba la misma Pero era una vieja Se ve que le habían dicho Como que no sé qué Hay mucha gente en el baño O a ella le molestaban La vieja esta, boludo Gritando ¡Váyanse! ¡Váyanse! La vieja está de mierda En el baño Sentada en su sillita Y te dijeron a todas las miedas Que se vayan, boludo Del baño Y vos estás en el baño Estaba tipo hablando Con alguna de las amigas Que te haces ahí, ¿entendés? No querés perder la conversación La amistad Literalmente para vos En ese momento Es algo súper importante Y no jodo O sea, en ese momento Las chicas del baño Son tipo Amigas de toda la vida ¿Entendés? Y tipo, no las vas a abandonar Después una vez que salís del baño Sí, ya está O sea, te fuiste con tus amigas de nuevo Listo Pinchó amistad Amiga, nos revimos Suerte en tu vida Y era muy graciosa esa vieja, boludo Yo le doy a haber pedido fotos No sé Todas las veces que fui a la lucha O sea, al principio Yo no entendía por qué gritaba ¿Entendés? Y para las primeras veces que iba Me da muchísima risa Y yo Ya me conocen ustedes No controlo mi risa Yo me río y me río No es que Disimulada No, empiezo tipo A lagrimear Me empiezo a ahogar Empiezo como a A tener reacciones Y el boliche te deja experiencias muy divertidas Te deja anecdotazas Es súper recomendado Salir, divertirse Bueno, hoy en día A ver Están las clandes Que yo no recomiendo ir Pero sí podés ir Tipo un barcito Como que no es lo mismo Porque no es lo mismo Pero vos podés En donde ves Tipo Te las arreglas ¿No? Siempre a lo legal Siempre a lo bueno a tu salud Y a los que te rodean Permiso Me paso Espero haberles dejado Una muy buena enseñanza Y me emociona Y voy así Likes y lloraron Tengo que salir Quieren ver el resultado Estoy re contenta Con tres mariposiñas Tengo el film puesto Por eso se ve medio tipo Con arrugas No estoy tan demacrada Estaba acostada ahí Me estaba tatuando La panza boludo Me hacía tipo Vibraba la silla Donde yo estaba Fue terrible A mí no empezaba a hablar ¿Viste? Porque claro Porque si no se escuchaba Mi panza boludo Me pedí una media luna Con jamón y queso Como de un mordisco No Me estaba cagando De hambre boludo Esto no cuenta Como mi almuerzo Esto es un snack Después mi almuerzo Va a ser Tal vez tengo una cita Vamos a tener citas Acá A mirar un poco de ropa Para un chico Decirme que es un sueño Ser youtuber Así que Aprovechalo Tremendo ¿Cómo los vas a llevar A tu canal? Mi contenido Es mejor que el de ella Digo Listo Termino Eso es todo Lo vi dos minutos Y me cayó muy bien Así que vayan a verlo Muy bien Les va a quedar bien Llegué acá Al lugar Recién mi cita Se fue al baño ¿Viste como me veo? Está fea Yo no estoy tatuando Yo vi mi sueño De ser actriz Me dijiste que yo estaba fea Sí ¿Cómo viste tu tatuaje? Eww Miren Encima se me salió El sticker Ese que me pusieron Se me salió Eww Eww Está buenísimo Tipo Me dan Comenten si me dan ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto le dan a mi cita? ¿Cuánto me dan? Mil Marti, cada vez que ve a alguien Siempre como que se inspiran Me estaba burdeando para su video La intimide ¿En serio? Me pegaron Todas mis cosas se te pegaron Devolveme mi man Mi man Eran todos mis cosas Comenten jajaja De repente me dijeron Que me tienen un regalo Que emoción A ver Gracias Es un cuadrito A ver la foto Es para cuando Estoy llorando sin mí No me has de arreglarse ¿Qué? ¿Qué? Yo me la creí Voy a poner mi besita a Lu Que no jodas Perfecto Estas son muy lindas, una facha terrible Me están haciendo mierda al pie Intente ponerme una carilina Se nos saludó a Belén Reacciona al conocer a Marti Benza Y ahora es cuando no me conoce a mi ¿Todo bien? Tu te estabas grabando ¿Como estas? No se me pidió, curitas no tenía, le di algo para suplantarlas Una buena toallita que te salva en todas A mi lo único que me da cosa es que se me empiece a caer la toallita en una toallita del pie De repente ¿La pegaste? Y si, que voy a hacer Pero te agarras la arena para que te pongas un lado suavecito el lado que te duele La pegatina Pero es lo mismo La pegatina La pegatina Te juro que sirve boluda Gracias Marti Te amo Te amo Ya veo que llego aca del auto y no esta mas ¿Como pasa el tiempo? ¿Como pasa la vida? Llegué Pum Me bañé Dije no, no puedo seguir así de chivada No puedo seguir esta historia de esta manera Hay partido de Argentina ¿Como lo vamos a acompañar? Con una buena comida ¿Ves? A las 10 de la noche perfecto para estar ahí comiendo Fui al super Estamos listos boludo Cuando fui al supermercado me encontré a mi padrino que no veo hace meses y me dijo Ay te hiciste flequillo Padrino somos jodas boludo No Le dije ay no me crecio solo Y me dijo ah bueno re bien Le dije no Tenemos que empezar, esto esta bastante improvisado No se muy bien que hacer Si, si que tengo que empezar picando cebolla en cuadraditos Ah no puedo guacho Queda re mi puta Ay estoy pasando para el horno No voy boludo Cuando la terminas de cortar en cuadraditos Vas a agarrar tu sartén Le tiras un poquito de aceite No te vas a la mierda Pimba Fuego Tranqui el fuego Tu cebollita Cortada Acá La tiras Dejala ir La abandonas Sea libre Le das ¿Entendé? Este movimiento es clave Si tenes ganas con la espátula ahí Nada muy duro porque rayas la mierda esta No hay que rayarla Después viene Gaby Reposo total Pero no la toques pero ni la mires Osea no tenés Pero no No hace falta Ni la revuelvas ni No hace falta No la toques Dejala en paso Superala me entende Superala boludo Seguimos Ok bueno Eso que les dije que no la toquen Era mentira Me entendés Me confundí de partes Ahora sí tipo Dale colorcito Una cucharadita de azúcar Esto ya es cosa mía Que no sé Había páginas que lo decían Había páginas que no No sé dónde lo vi Y ahí Reposo Movimiento Reposo Movimiento Mientras le vamos dando movimiento Lava las papas boludo Y anda chequeando lo otro No te olvides Porque esto es terrible Te olvidás y te quemó Sos un pelotudo Lavá la papa Mirá cómo cambia el color Bañense ¿Ves por qué yo digo? Bañense Porque esto de repente Era amarillo ¿Entendés? Nadie se había enterado ¿Qué hacés? La pelás Toda la cáscara se va No va a ser parte La dejás de lado Como cuando chiquito dejabas de lado gente Yo dejaba de lado gente de chiquita Era una forro Ya terminó el tema de la cebolla La tenemos acá La ponés en un bowl Aparte Esta debe ser tipo la salsa Que le vamos a poner a la hamburguesa ¿Entendés? Le pones la not mayo Le pones la ketchup ¿Entendés? Un poquitito de sal Listo Vamos a mezclar un poquito Acá me voy a lucir Como esto queremos que esté Medio un poquitito frío Lo llevamos a la heladera Esta parte también invento yo El tema de la heladera El tema de Esto es todo un invento mío, boludo O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner de nuevo acá La vamos a dorar Y eso ya va a ser parte de la hamburguesa Así que Un poquito más de aceite Porque el otro que habíamos puesto Yo les dije Pongan poquito Si te quedó flotando aceite Sos un pelotudo Y lo hiciste para el horno Tiramos la cebolla Esta La tiramos Toda Que no quede ni una tirita Mientras eso se hace Eso acuerda en seca Tanto tiki 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 A fuego medio ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a limpiar un poco el ambiente Y seguimos con el tema Papas Porque las abandonamos Primero la va Y ordena un poco Que... Para algo vimos Masterchef, gente Para algo todos estuvimos Horas y horas ahí mirando Papa Y amigo, tiritas O sea, las papas fritas ¿Quién nunca hizo papas fritas? Las vas a dejar todas En un recipiente Y pones a calentar el aceite Ahora sí Una cantidad más prominente Si tenías aceite Ya porque habías hecho otra cosa Pumba Lo podés reutilizar El aceite se reutiliza, gente O sea, ese es un dato increíble ¿No? Esta montaña de papas Vamos a seguir con El tomate No puede no estar En una hamburguesa Lo cortás Simple Rodaja Cortar un tomate, boludo Yo sé que vos podés Pero yo lo sé Y que es súper importante con el tomate Que claramente lo vi en internet No es que yo descubrí América Hay que condimentarlo, boludo Seguimos con el tema lechuga La lavás Lave, por favor Y nada, y te quedás con las capas que quieras usar Lo blanco Lo blanco va Pero no adentro de la hamburguesa Lo blanco va para picar Para el cocinero que le quedó hambre Mira ves, acá va quedando Todo Y me va a quedar increíble esto Gente, le vamos a agregar Bacon a nuestra hamburguesa Los dejas cocinar Y al instante Googleas cuánto tiempo Porque no tenés ni idea Pero para, yo te digo Cuánto tarda La panceta 10 a 12 minutos Increíble El partido literalmente ya empezó Vamos a llegar al segundo tiempo Porque es así, la cocina Se agarra En estas situaciones Te agarras un bowl Buen tamaño Te agarras la carne Si no haces carne Lo que lo sustituya Lo que lo sustituya El otro material que elija Y la condimentas Esto Otra cosa que vi en internet Yo lo leí en internet Boludo, no sé qué es esta mezcla que voy a hacer No lo vi en una página Lo vi en varias Mezcla Todo De la carne O lo que tengas Vamos a hacer bollo Que van a ser las hamburguesas Así que Calculale un bollito chiquito Porque después Le vas a El bacon Ya lo apagamos Agarras un platito Para que no tenga exceso Le pones papel de cocina Y que absorba todo el aceite Toda la mierda que le haya quedado Si no te queda todo el menjunje de líquido No, no queremos Y ahora vas tirando hamburguesa Que se haga boludo Que se haga Dejala fluir ¿Vamos? Mmm, qué pinta ¡Mmm! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! ¡Dice a Dios!